En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Ronaldinho sobre Messi que no habrán gustado absolutamente nada en Barcelona. Hablaremos de la comparativa de Gary Lineker entre Messi y Cristiano Ronaldo y una anécdota de Davis con Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Ronaldinho sobre Messi. Ronaldinho fue el invitado de honor del Paris Saint-Germain Leipzig del pasado martes en Champions. El brasileño estuvo en el Parque de los Príncipes viendo el partido, bajó al césped para recibir la ovación de su afición y posó con la bufanda del cuadro francés. El exfutbolista jugó tres años en París y por eso quisieron homenajearle. Sin embargo, esto no sentó nada bien en el FC Barcelona ya que el de Porto Alegre es embajador del club. El ex internacional canariño está cobrando del Barça y en la entidad no entendieron que se prestara una cosa así. Pero el ex 10 no se ha quedado ahí y también le ha concedido una entrevista a Le Parisien en la que ha dejado claro que es feliz por ver a Leo Messi en el PSG. Ronnie reconoció que le sorprendió que dejase el Camp Nou pero que le gusta mucho verle en un equipo en el que él también jugó. Lo dijo así. Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y para mí fue una sorpresa. Como me gusta el PSG fue una sorpresa pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona. Afirmó. A continuación recordó su etapa junto al Astro de Rosario en el Barcelona. Diciendo lo siguiente. Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico como era Messi. Y después cuando entrenamos juntos vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos como era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí. Destacó Ronaldinho. El ex crack fue el mentor de Leo en el Barça. Y los dos se hicieron inseparables durante el tiempo que compartieron en la ciudad con Dal. Después Ronaldinho se refirió precisamente a su relación de amistad con el argentino y con Neymar. Que a su vez son íntimos desde hace años. Los dos son amigos. Jugamos juntos hace años. Esto no es una historia de ídolos o fans. Es una historia de amigos. E incluso diría muy buenos amigos. Siempre que tengo la oportunidad de estar con ellos lo hago. Porque es un momento muy especial para todos. Apuntó Ronaldinho. Además en referencia solo a Neymar. El de Porto Alegre aclaró que no le gusta que le comparen con él. Y defendió a su compatriota ante las críticas que recibe. No, no me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su propio momento. Todos hemos pasado por momentos complicados. Pero creo que todos en Brasil saben que es el mejor jugador ahora mismo. Solo que cuando las cosas no van bien es más difícil para él. Porque él es el más grande. Cuando las cosas no van bien. Hay mucha más presión sobre él. Así concluyó Ronaldinho. Por tanto veremos si hay reacción desde Barcelona. A estas palabras de Ronaldinho. Que reconoce estar muy feliz por ver a Messi en el Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de Gary Lineker. Y la comparativa que ha hecho entre el de Rosario y Cristiano Ronaldo. En sus días como futbolista profesional. Gary Lineker jugó en clubes como el Leicester City, Everton, Fútbol Club Barcelona y Tottenham. Juntando sus anotaciones a nivel de clubes y nivel selección. Firmó más de 300 goles oficiales. Fue uno de los mejores delanteros de su época. Y después de colgar los botines. Decidió adentrarse al mundo de la comunicación. Desde hace rato trabaja como comentarista, presentador y analista. En cadenas deportivas como la BBC Sport y BetSport. Manteniéndose como uno de los personajes más relevantes del balompié británico. El pasado miércoles el máximo goleador del Mundial de México en 1986. Estuvo muy pendiente de la jornada de la UEFA Champions League. Y tras ver el gol que Cristiano Ronaldo le marcó a la Atalanta. Confirmó una valoración que había hecho hace rato. CR7 es el mejor rematador de cabeza de todos los tiempos. ¿Qué gol de Cristiano? Indiscutiblemente el mejor rematador de cabeza ofensivo que tiene el juego. Fue el contundente mensaje del señor Lineker. Siempre ha dicho que Lionel Messi le parece mejor futbolista que Cristiano. Y que cualquier otro jugador de la historia. Pero eso no impide que reconozca a el bicho. A veces la gente cae sobre mí cuando digo que Messi es más que Cristiano. A mí me encanta también Ronaldo. Le respeto muchísimo. Es un gigante también. Pero mi honesta opinión futbolística es que no hay comparación en cuanto a quién es el mejor. Por las cosas que hace Leo. Dicho esto, ya hasta me duele compararlos. ¿Por qué ambos son gigantes? Declaró hace unas semanas en entrevista al diario Marca. ¿Sabías qué? Cristiano ha convertido 139 goles de cabeza en su carrera profesional. Dio en el Messi que no tiene el físico para ser tan rematador aéreo. E igual es bueno cuando lo hace, suma 26 anotaciones por esta vía. Por tanto, esta es la valoración de Gary Lineker. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora chicos de la reacción de Davis, jugador y gamer sobre Leo Messi. Sí, es tan recurrente que también es conocido casi por todos. Abrir sobres del videojuego FIFA se ha convertido en uno de los momentos más esperados de los seguidores de los streamers más famosos. Poco a poco los futbolistas han irrumpido en este terreno. Y cuando a Alfonso Davis del Bayern de Múnich le tocó a Leo Messi, se hizo viral en las redes sociales por su reacción. El jugador del conjunto bávaro estaba esperando a que apareciera en su pantalla el nombre y diversos detalles sobre el futbolista que había aparecido. Y no tardó en darse cuenta de que se trataba del 30 del PSG. En cuanto estuvo seguro de ello, gritó, se llevó las manos a la cabeza y hasta se levantó de su silla. Una vez más tranquilo, se sentó y elevó de nuevo los brazos en señal de júbilo. Era consciente de que obtener a este jugador virtualmente puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota en una partida o entre no tener monedas e ingresar muchísimas para luego confeccionar un equipo a su gusto. Es poderosamente llamativo ver a un profesional de primer nivel reaccionar así a que le toque en un videojuego otro profesional de primer nivel. Aunque al fin y al cabo, Alfonso Davies tiene tan solo 20 años y probablemente es un gran fanático del FIFA. Solo queda que haga saber a sus viewers si ha vendido o usado esa carta de Messi. Y es que aquí podéis ver la cara y la reacción de Davies cuando le salió Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este video. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!